La responsabilidad por la muerte de Xavier Rey recae en su totalidad en la política penitenciaria aniquiladora de excepción que mantiene el Estado español. Xavier Rey forma parte del colectivo de presos vascos que cumplen largas condenas en cárceles lejanas y que sufren, por lo tanto, de un importante deterioro de su salud física y psíquica. La aplicación sistemática del primer grado impide cualquier avance de la vía penitenciaria individualizada, pero además supone también graves restricciones en un régimen de vida ya de por sí limitado. Encerrar al encerrado, aumentar el aislamiento, favorecer el desarraigo, propiciar situaciones límite y mantenerlas durante años. No podemos esperar por más tiempo. Esta muerte se podía haber evitado, la podían haber evitado. Sabemos que la sociedad vasca está en el camino correcto para que, junto a las instituciones de Euskal Herria y los agentes políticos, sindicales y sociales, afrontemos una solución definitiva al asunto de los presos en plazos razonables y factibles de tiempo. Esta no es una muerte natural, que no hay nada más antinatural que la actual política penitenciaria, no hay nada más antinatural que mantener a los presos y presas alejados de sus pueblos de origen miles de kilómetros, no hay nada más antinatural que obligar a los familiares a recorrer esos kilómetros para poder hacer una visita de 40 miserables minutos, no hay nada más antinatural que la desatención médica, que las palizas, que los malos tratos que son habituales en prisión, o que el aislamiento al que, por ejemplo, ha sido sometido ancho durante los diez años de presidio. Por lo tanto, podemos decir que Xavier no ha muerto. A Xavier lo han matado esa política penitenciaria y el Partido Popular. Quizá ni siquiera tuvo que estar en la cárcel, en la medida en que, como he dicho, fue condenado por autoinculpaciones arrancadas bajo tortura. E incluso la ley española es bien clara a ese respecto cuando dice que nadie puede ser condenado en esas condiciones. Pero es que, además, si la actual política penitenciaria hubiera sido revisada y adaptada a estos nuevos tiempos, que es lo que toca desde hace tiempo, probablemente, ancho a estas alturas, estaría en tercer grado. Estaría pudiendo salir o disfrutar de permisos y, ¿por qué no?, quizá hubiera podido estar incluso en la calle en libertad. Exigimos, por lo tanto, para que no haya ni una sola víctima más de este conflicto político, la revisión de todas y cada una de las condenas y de las sentencias basadas en testimonios arrancados o en autoinculpaciones arrancadas bajo tortura. Y exigimos, como no puede ser de otra manera, el final de la actual política penitenciaria. Hace falta una hoja de ruta, una hoja de ruta acordada entre todos los agentes políticos, sociales y sindicales de este país para acabar, en primer lugar, con las medidas más acuciantes o más urgentes, como es el alejamiento y, en segundo lugar, con el primer grado y todas las medidas de excepción que siguen aplicándose al colectivo de presos y presas políticas vascas. Pero hace falta una hoja de ruta para ir más allá y para, mediante la aplicación de la legislación ordinaria y de parámetros de justicia transicional, poder abordar un proceso de excarcelación de todos los presos y presas políticas vascas. Porque, como hemos dicho en innumerables ocasiones, no hay solución política estable y duradera. No hay convivencia política posible, mientras en las cárceles siguen existiendo centenares de presos y presas políticas vascas. ¡Suscríbete al canal!